Volvemos con las informaciones, autoridades del trabajo visitaron una serie de locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad para verificar el buen cumplimiento del horario del cierre de los locales y el feriado irrenunciable de fiestas patrias. En una visita inspectiva a diferentes locales del centro de la ciudad, las autoridades dieron a conocer la reglamentación impuesta que deberán seguir los empleadores y trabajadores del comercio, quienes no podrán atender más allá de las 19 horas del 17 de septiembre, volviendo a abrir sus locales hasta después de las 6 de la mañana del domingo 20, esto posterior a las fiestas patrias. Para dar a conocer a los trabajadores del comercio sus derechos con respecto al feriado irrenunciable que es el día 18 y 19 de septiembre, entendiendo que el feriado irrenunciable parte el día 17, a las 21 horas todos los locales comerciales deberán estar cerrados a esa hora, a partir de ese mismo horario comienza la fiscalización o el programa de fiscalización de la dirección del trabajo para justamente velar por el debido descanso de los trabajadores durante esta fiesta patria. Por su parte el equipo fiscalizador estará realizando constantes inspecciones durante el 18 y 19 de este mes, ya que no podrán atender los locales comerciales donde se arriesgan a altas multas. Si nosotros detectamos trabajadores realizando algún tipo de labor o función dentro de estos negocios, vamos a aplicar multas correspondientes a 5 unidades tributarias mensuales, en el caso de pequeñas empresas, o sea negocios que tengan a lo más 59 trabajadores. Si son negocios medianos, en este caso de 51 a 199 trabajadores, correspondería una multa de 10 unidades tributarias mensuales por cada trabajador, y en el caso de las grandes empresas corresponden multas de 20 unidades tributarias por cada uno de los trabajadores. Nosotros vamos a estar fiscalizando durante todo este proceso, tenemos fiscalizadores en todas las inspecciones de la región, por lo tanto la realización de este programa es un programa bastante exhaustivo, y lo que esperamos en realidad es no detectar infracción porque no nos interesa la multa, sino nos interesa que se respete el derecho de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región. Las autoridades explicaron que solo podrán trabajar los locales que sean atendidos por sus propios dueños, de lo contrario se arriesgan a altas multas por trabajador que no esté cumpliendo con el feriado irrenunciable de fiestas patrias.